Bueno, para saludar a los hermanos policías, estoy acá con el suboficial Reategui, quien me ha hecho conocer la motivación que tuvo y que en ningún momento ha sido hacerse a un lado de la fila de la policía, sino por el contrario, lo hizo con una causa noble. Estoy acá para apoyarlo moralmente y todos estamos siguiendo en la misma lucha. No vamos a decaer. Suboficial Reategui, ¿qué le puede decir a nuestros hermanos policías? Hermanos colegas, hermanos policías, muy gentilmente el señor general, jefe de la Sistema Región, o sea, me ha atendido y me brinda su apoyo, así como va a brindar el apoyo a todos ustedes. Ya se ha conversado con el señor general y él está dispuesto a ayudarnos en todo lo que sea necesario para el bienestar de nosotros, para el bienestar de la sociedad y para el bienestar de nuestra familia. ¿Vas a seguir trabajando? Adelante. Voy a seguir trabajando, señores, con la misma gana que siempre me ha caracterizado, siempre con el apoyo de nuestro señor general. Hermano policía, la lucha es difícil, es fuerte, estamos ante un enemigo letal, pero cuidándonos y especialmente unidos, sin disociarnos, vamos a ganar esta batalla. Gracias.